Buenos días, vecinos de la ciudad de Guatemala, ciudadanos de este lindo país. Una vez más, les saluda el diputado Cristian Álvarez en una de nuestras actividades de fiscalización. Estamos ya cansados de las mentiras, de la casaca, de los altos precios. Y de verdad, mis estimados vecinos, a mí me tiene ofendido el tema de estas cocinas. La verdad es que sí me ha indignado la manera tan baja, tan falta de inteligencia, falta de sentido común en lo que ellos han decidido a contratar estas cocinas. Si usted se recuerda, tuvimos ya una citación hace dos semanas, donde demostramos que habían unas cocinas que estaban pagadas desde junio del 2021 y que yo le demostré cómo había una que no la habían terminado y cómo existía otra que ni siquiera estaba en el lugar donde debía estar. Usted se recuerda de un personaje que estuvo ahí en mi despacho queriéndonos explicar lo inexplicable. Ante esa fiscalización, ante ese video, he contado yo con el apoyo de muchas buenas personas, muchos buenos ciudadanos, padres de familia de la escuela donde me encuentro hoy, que es el establecimiento de la aldea San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc. Me dijeron, mire, no, yo he ido ahí a esta escuela, ahí llevo a mis niños y no han puesto, eso me lo dijeron el miércoles de la semana pasada, no han terminado de poner las puertas y las ventanas. Hoy hicimos un tiempo para venir a ver si es cierto y nos encontramos con la sorpresa de que la semana pasada vinieron a colocar justamente las puertas y a terminar de hacer o terminar la obra. Pero déjeme decirle que siempre los pícaros dejan huellas. Yo le quiero decir, porque como nosotros decimos, nosotros tenemos pruebas y no casaca, la fecha de emisión de esta factura, 26 de junio del 2021. Esto está pagado desde el año pasado, pagado en un 90%. Le demostré en el contrato que el 90% incluía ya todo terminado. Bueno, veamos esto. Estas cocinas incluyen instalaciones eléctricas. Aquí está, no está esto. Si uno fuera un supervisor de la unidad de construcción de edificios del Estado y tiene que autorizar el pago de esto, viene y se encuentra que aquí, pues, no está. No se puede seguir. Allá está la entrada de la luz. No había ninguna complicación en hacer el corrido para ponerle a esto luz. Bueno, sigamos viendo la calidad del trabajo. De este lado, bueno, mire esto. Es que esto vale 100 mil quetzales, vea. Aquí un niño viene, se choca y, oiga, oiga, oiga. Esta es la calidad de productos que hay, pero sigamos viendo. Aquí, por lo menos, esta puerta sí es medianamente decente, va a servir para guardar. Pero vea acá. Vea acá. Le quiero seguir enseñando. La construcción implica que tiene que tener terminada la caja de seguridad. Es decir, aquí van unos flipones. No sé si así se dice, pero así los conocemos. Aquí van unos flipones. No está. Mira, esto no está terminado. Mire, mire estos remaches. Mire esto. Con la fuerza de los deditos. No tuvieron ni siquiera una llave para poderlo apretar más allá de los dedos. Vea esto. Igual se mueve con el dedo, ve. Lo puede sacar con la fuerza del dedo. Mire esto. No está ni bien apretado. O sea, esto es un mamarracho. Vea acá. Los pliegues. Si uno fuera supervisor, le dice vos, por lo menos cuadrame esto para la foto, pues. No lo he recibido. Vea esta llave de acá. Cierra la puerta. Queremos poner doble llave. No se puede. Una puerta nueva. Tienen que arreglar una parte acá. Seguimos buscando. Acá. Vea las uniones. Otra vez. Estas chapas no sepa para qué le ponen este tornillo. Si sale sol. Entonces, no se ni qué. Este, por lo menos, sí está bien apretado. Vea acá. Los pliegues. Es decir. Usted, de sus impuestos, pagó por esta cocina 85,171. Esto es el 90%. O sea, usted pagará por esta cocina 93,000 quetzales aproximadamente. 93,000, 95,000 quetzales va a pagar por esto. Que, por cierto, los focos que habían ofrecido eran unos LED. No son esos. ¿Quién recibe estas cosas? ¿Cuál es la función? Cuando la supervisión es tan mala, firma estas cosas con esta calidad y con entrega tarde, porque lo hicieron la semana pasada. La única explicación es que, al igual que en la municipalidad de Guatemala, hacen negocios entre amigos. Como ya está cuadrado el negocio y hay que pagarle al amigo, la supervisión pasa a un segundo plano. Los procedimientos que tanto he dicho, no se respetan. Hay que apostarle por una mejor supervisión. Por supuesto. No hay que pagar este tipo de cosas. 95,000 por esto. Esto no vale ni 50,000. Yo estoy seguro que usted en su casa no pagaría 50,000 quetzales por esto. No lo haría. Como no es su pisto, como no es su dinero, ahí sí lo hacen fiesta. Vecino, padre de familia, maestro, si usted ha visto estas escuelas, estas cocinas dignas, no están terminadas o están ya en mal estado, por favor avíseme. Esta cocina es una prueba de lo que hacen con sus impuestos. Buscan cualquier cosa, aunque no sirva, pero para lo que sí va a servir es para gastarse su dinero en cosas que el único beneficio es que tienen una mayor fuente de corrupción. Ahora vea acá. Fíjese, pues le voy a volver a decir yo porque me acuerdo y ahorita estaba viendo, porque leí que esta, esto que está aquí, esto es metal, que está hecho justamente para que no se queme el plástico. Por eso le piden una cosa de metal. Ahora vea, vea que interesante. Esta cocina, que es estándar, tiene salida de gas. Aquí no está. Aquí no está. Vea, aquí debería de ir. En la pasada, si usted revisa mi video, que estuve en Escuintla la semana pasada, verá que aquí estaba la salida de gas, que es donde va la cocina y está incluida. Alguien firmó esto y lo pagó sin que le hicieran tan siquiera el oído para la salida del gas. Es que donde usted busque, estimado vecino, encuentra. Donde busque, encuentra. A mí por eso, algunos colegas, diputados, me dan ternura, no sé qué palabra usar, cuando dicen que fiscalizan, cuando dicen que no hay robos, cuando se ofenden, porque uno dice que se están robando el dinero. Es que pagar 95 mil quetzales por esta cocina, la única, la única explicación para querer pagar tanto por esto, es justamente, justamente, que lo que quieren es robarse. Robarse el dinero. Bueno, en esta escuelita aquí de San Pedro, esta escuelita de la aldea San José Nacahuil, también nos cuentan los profesores y la dirección, que no hay agua, no veníamos a ver esto, pero déjeme contarle también. Y porque usted ha oído que anda la ministra, feliz, hablando de temas de educación, y que están haciendo un gran esfuerzo y remozamiento de escuelas, lo cual no es cierto, ¿verdad? Pero quiero decirle que los baños, estos son los baños de una escuela primaria, que tiene, aquí habrán dos, cuatro, cinco aulas. Esta es una escuela primaria, no tienen servicios sanitarios. Me cuentan que hace algún tiempo un incendio aquí quemó los tubos, entonces ya no hay desagüe. Serán dos mil, tres mil quetzales que el ministerio ha sido incapaz de venir a solucionar este problema. Porque no les importa, les importa más hacer una escuela, una cocina. ¿Qué cocina que les estoy diciendo? Les importa más esa cocina indigna, donde se van a robar cincuenta mil quetzales, que venir a resolver un problema de cinco mil. Pero aquí, como no pueden robar, no pueden cachar, no lo hacen. Allá, como sí pueden, se gastaron cuarenta y ocho millones de quetzales en esas escuelitas. Las pagaron sin que estén terminadas. Detalles pura lata. Algo que en meses o en años, dos, tres años, ya no va a servir. Por supuesto, yo le apuesto. Y si usted vecino quiere apostar conmigo, le apuesto que esas cocinas nunca van a ser cocinas. Van a cocinar en otro lado, con leña. Aquí cocinan con leña. Va a ser todo, menos una cocina. Estoy indignado con esas cocinas, con ese robo descarado. Espero que usted me acompañe en esa indignación. Si tiene estas cocinas que sabe que no están terminadas, cuénteme, platiquemos, escríbame. Veamos cómo podemos hacer para tener más pruebas. Y continuar con el proceso de juicios en la Contraloría, en el MP, contra esta banda de maleantes que lo que hacen es asaltar la educación de sus hijos. Que les importa más donde hay comisión, donde hay corrupción, que arreglar los baños de las escuelas. En eso se resume a mi juicio esos proyectos. Corrupción. Si está indignado, sigamos denunciando. Gracias por seguirme. Vamos a estar haciendo hoy algunas actividades adicionales de fiscalización. Espero que me acompañe en la siguiente. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.